Los cuentos de Ramón. Ramón García Elviso, secretario espurio de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE se engaña a sí mismo, asumiéndose como el adalid de una unidad que está lejos de encabezar. Y es que a la celebración ayer del noveno pleno seccional extraordinario de ese organismo sindical, invitó mayormente a maestros de su contentillo, pretendiendo con ello garantizar que nadie le brincara ni le tosiera. Pero luego de pretender eternizarse en el cargo, ¿cuál es ahora la prisa de Ramón? Para nadie es un secreto que sea decantado públicamente por Aida Cervantes, a quien pretende llevar como candidata de unidad. Solo que en el camino se le atravesaron ya su propio y decepcionado expadrino, Heriberto Gallego Serna, quien impulsa al rinconense Juan Antonio Luévano Muñiz. Y una carta muy fuerte, Silvia Luna, que desde el CEN ha dado ya su apoyo para Abner Martínez. No por nada, Ramón García Elviso ha enviado a sus oponentes el mensaje de que lo único que pide es que le dejen en paz cuando se vaya, pues se le conocen a fondo todos sus movimientos, debilidades y triquiñuelas, tanto en Aguascalientes como en Tamaulipas.